Si te gusta ver las flores de cerro, si te gusta ver el agua cristalina, si te gusta ver distintos tipos de animales, si quieres respirar un aire fresco y limpio, si crees que todos tenemos que tener las mismas condiciones y los mismos derechos, si crees en el respeto a todos los seres vivos, si quieres una alimentación sana, si te han dicho que no lo hagas, ¿por qué no me cuidas? Todos somos la Tierra. Gracias por ver el video.